Yo soy eléctrico, hago todo lo que es corriente, débile, electricidad. Con Patricio cumplimos un año de matrimonio. Patricio comenzó a acompañarme en las reuniones, las actividades del fans. Yo a Nathalie la acompaño lo que más pueda en todo. Por fin en Viña, en Viña. Me gusta Río Roma por sus canciones, por sus temas y por lo que dicen en sus canciones. Eso afecta bien nuestra relación con Nathalie. Agradecer de verdad tanto cariño, tanto esfuerzo, tantos detalles. A través de sus cartitas, a través de sus tweets, mensajes. De verdad nos hacen el día emocionante. Hace un año atrás nos casamos y optamos con ella de grabar eso de alguna u otra forma. Y la única forma de grabarlo más es como dejándolo en nuestra piel. La primera canción que le dediqué a Patricio es Al fin te encontré. El mejor compañero de vida que he podido haber encontrado. Que se confirme que nuestro amor es para siempre y es eterno. Abajo dicen al fin te encontré. Que es la canción que más nos identifica de Río Roma. Yo tengo el corazón. Y yo tengo la llave. Éxito de Río Roma, chicos. Nos vemos en Viña. Río Roma. Y ya estamos preparados entonces. Pero yo antes tengo que hacer una pregunta. Pregúnteme nomás. Sí. ¿Crees que la Quinta Vergara está preparada para oír el amor? Por supuesto, Carolina. Y estamos todos listos para oír amor. Porque esa es la invitación que nos hacen estos hermanos mexicanos. Si tú das vuelta su nombre, se lee Oír Amor. Y realmente eso nos pasa cada vez que escuchamos sus canciones. Sentimos el amor profundo de sus melodías. Ellos debieron sortear muchos obstáculos para lograr su sueño. Pero nunca bajaron los brazos. Hoy están aquí, en Viña 2017. Después de toda una vida, el sueño de estar aquí por primera vez en la Quinta Vergara, se hace realidad para Río Roma. Ahora. Tomo. Tom reloj. Tomo. 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 ¿Quién anda ahí? ¡Molch! ¡Oh! ¡No estamos solos! ¡Hola! 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 Gracias por ver el video. 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 Soy tu dueño. Gracias por ver el video. Soy tu esclavo. Porque si te tengo. Yo tengo todo. En ti tengo todo. Por eso te amo. Yo tengo todo. Yo tengo todo. Y más fuerte. Venga. ¿Dónde está. ¿Quién será? Yo tengo todo. Esta carrera. Que las promesas. Las cosas suceden. Tan rápido. Tan rápido. Todo viene. Y casi no hay tiempo. Para lo que importa. En realidad. En realidad. En realidad. Yo tengo todo. Yo tengo todo. Que quiero que nos olvidemos del mundo. Y su inmensidad. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar. Pero no encontraba la oportunidad. Pero no encontraba la oportunidad. Esta vez por fin. Tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que. Es para mí un honor que me quieras también. Que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender. Que hoy es un buen día para besarte. Hoy es un buen día para contarte. Que en mí eres lo más importante. Y cada vez te admiro más. Como mujer. ¡Y el grito de las mujeres! Hermano. Es por estar con nosotros esta noche. Te queremos. Que se escuche para Río Roma. Y yo mil veces te amo. No es que haya mentido. No es que haya inventado. Pero si me paro. Esta vez te lo digo. Y lo siento más real. Muchas veces he querido detenerme para abrazar. De poder respirar. Pero no encontraba la oportunidad. Esta vez por fin. Tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que. Es para mí un honor que me quieras también. Que me encanta cada espacio de tu piel. Espero es una bendición contigo amanecer. Lo único que quiero es hacerte ver. Que me siento el hombre más afortunado. Que me siento el hombre más afortunado. Porque me has iluminado con tu amor. Por tu piel. Hoy es un buen día para decirte que. Es para mí un honor que me quieras también. Que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender. Que hoy es un buen día para besarte. Hoy es un buen día para contarte. Hoy es un buen día para contarte. Hoy es un buen día para contarte. Que en mí eres lo más importante. Y cada vez te admiro más. Como mujer. Y cada vez te admiro más. Como mujer. Cada vez te admiro más Muchas gracias chicos Que se escuchen por el río Roma Gracias Ro Noel te queremos Fuerte aplauso para Noel Chagris Es grande Noel Es grande Noel Es grande Noel Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde Al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que el viento no nos puso en el mismo lugar No, 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 no En la vida solo un momento Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos Acuérdate Volviendo el mundo nuestro es el mismo lugar Y vamos a la vida Y solo un momento Y solo un momento Acuérdate Que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Vivámoslo 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 Un beso a los clubes de fans Que los vemos desde acá Esas palmitas viña Esas palmitas viña Venga arriba 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 Esta noche quiero conseguiarte algo No se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que he traído yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has llamado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de encerrar lo que yo pienso en realidad Cuando por tonta veces te quedo callado ¡Arriba Chile dice! Quiero que a mí dame tu mano Déjeme restar el camino Los cumpleaños que en tu alma siempre No pases conmigo De donde siempre estoy jugando ¿Cuándo te digo qué? Te amo, te amo, te amo, te amo Quiero que a mí dame tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y así que habrá unos días malos Esperemos que poquitos Ya no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Chiquita preciosa ¡Ahí arriba! ¡Nuestros amigos del jurado son los máximos! Una vez un sabio me dijo Muchacho, así me dijo Cuando alguien te guste fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Más van a besarse Y más van a tomarse de las manos ¡Sí, sí! Quiero que a mí dame tu mano Porque te desnale el camino Los cumpleaños que me faltan siempre No pases conmigo Te digo que no estoy jugando ¿Cuándo te digo qué? Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de restos Pero ahora yo quiero Escribírtelo Que siento Escúchale A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero que a mí dame tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan Siempre los haces conmigo Te digo que no estoy jugando ¿Quién dijo yo? ¿Cuándo te digo qué? Te amo, te amo, te amo, te amo Quiero que a mí dame tu mano Hasta que estemos muy viejitos Así que ahora nos digas malo Esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Eh, eh, eh Dame tu mano, bebé 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 Vamos a hacerlo otra vez Nosotros lo hacemos Eh, eh Ustedes dicen Dame tu mano, bebé Muy fácil ¿Listos? Dicen Fuertes Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Muy bien Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Todo, todo, todo Eh, eh, eh Dame tu mano, bebé Eh, eh, eh Dame tu mano, bebé Eh, eh, eh Eh, eh, eh Dame tu mano, bebé Eh, eh, eh Dame tu mano, bebé ¿En cuánto tiempo se enamora uno? ¿En cuánto tiempo se enamora uno? ¿En cuánto tiempo se enamora, Raúl? ¡Vamos a este lado! En una historia sin ti Fui fácil de predecir Justo enfrente de mí Un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma De pronto aclaró el cielo gris Manitas arriba Manitas arriba ¡Wow! ¡En un momento entendí Que quieras la mitad de mí ¡Qué bello! En un instante te vi Y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte Y amarte aunque no estés aquí ¡Cómo dice Villa! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Cantaron muy bien Pero ¿sabes qué, Raúl? Además de ver a muchas chicas guapas De todas las edades Hay muchos pololos Hay muchos pololos También veo que vienen con su pololo O su persona favorita O su esposo Vamos a hacer algo que no se hace Pero estamos en viña Vamos a hacerlo una vez más El coro Muy fácil Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Pero esta vez Solamente Van a cantar Los hombres Venga Los hombres Bien fuerte No importa si está desafinado Échenle corazón Venga maestro Alex Por favor Ya no puedo dejar de encontrarte Y amarte aunque no estés aquí Venga hombres Hombres Dice Dice Bien 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 Aplauso 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 No es fácil Muy bien chavos No es fácil Cantar así En un concierto Pero Pero ahora las mujeres Nos van a enseñar Cómo se debe cantar Aquí en Viña del Mar Venga maestro por favor Ya no puedo dejar de encontrarte Y amarte aunque no estés aquí Dice Dice No puedo ocultarlo No puedo olvidarlo Están a tu lado Vas a sentir diferente Un grito Y bueno Y bueno Ha llegado Un momento especial Esta noche Pues es justo Justo ahora Cuando queremos saber Donde está La chica Más romántica Puede estar En cualquier parte En cualquier parte De la Quinta Vergara Mira trae su cartel Y todo Aquí enfrente Tenemos esa persona Que está Con una lamparita Buscándola por todos lados Allá arriba también Este lado Raúl recordemos Recordemos los requisitos Tiene que ser Tiene que saberse Todas las canciones Todas Tiene que estar Muy emocionada Mucho Tiene que ser Supergritona Oh my god Me está diciendo Aquí el productor Que tiene ya Algunas preseleccionadas Pero creo que la traen Creo que está lejos Ahí vemos Bastantes candidatas Ahí vemos Bastantes candidatas Acá también En el jurado También tenemos Candidatos Sí, sí Muy bien Y aquí Ahí está La chica Más romántica La chica Más romántica De la noche También es la chica Más mareada De la noche Ahora Corazón ¿Cómo estás? Nerviosa Estás nerviosa No estés nerviosa Solo estás en La quinta vergara Casi nadie nos ve Hermosa Bueno, vieron que Estuviste cantando Estás muy emocionada Te tenemos un regalo Con mucho cariño Esta noche Esta noche será Inolvidable Para nosotros Esperemos que Para ti también De este lado Dice Río Roma Con este Puedes entrar A backstage En cualquier concierto Que vayas Del mundo mundial De Río Roma Así que Dice 22 de febrero De 2017 Piña del mar Muy bien Ahí, exacto Ayúdalo con tu cabello Raúl es un experto Colocador de collares De chicas románticas Del mundo mundial Ahí está Genial Y bueno Pues vamos a Guardar este momento Para siempre Vamos a tomarnos Una foto Así que Te invitamos A que pases aquí Tú sonríe Nosotros te vamos a dar Besos de chica romántica ¿Ok? A la una A las dos Y a las tres ¡Qué buen gusto! ¡Órale! Muy bien Bueno Una más Una más Una más Porque ve como salí yo Así Una más Una más Tú sonríe Nosotros te damos besito ¿Ok? Una Dos ¿Cuántos años tienes? Muy chiquito Ok No, no, no Bueno Esperamos que no venga con Pololo Ahora sí Foto Una, dos, tres ¡Qué bonito! ¡Mira! El aplauso por favor Para nuestra chica romántica De la noche Gracias corazón Yeah Oye, aprovechado Queremos inmortalizar este momento Es un día muy, muy importante para nosotros La hemos pasado genial con ustedes Viña, gracias Queremos que levanten sus manos Para una foto oficial Todo el mundo ¡Las manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Las manos arriba! Una más Una más para Facebook, Raúl Venga, una más Listo ¡Seguimos cantando! Solo, solo un minuto Fue suficiente para quererte Que un solo segundo Nos dimos cuenta Quiere para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo Estar a tu lado Más de sentir diferente Tan solo un minuto Bastó Para quererte ¡Oh! Oh, 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 oh El amor a todo lo que da Dicen que no, dicen que no Dicen que en la vida no se busca El amor dice también Que es mejor que llegues solo Si entonces porque yo te busqué Antes si fracasé Confundí o hazme Por eso no me lastimé Del amor a desconfiar Y dudé Y hasta un juego Y no me usé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quisiera tu amor Y al final sea mi amor Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jurar amor en el pasado Porque solo a ti te he amado Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa lo que es Tu placer Y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Al descifra de ayer Confundí o hazme Me enamoré Solo me lastimé El amor a desconfiar Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor Que al final sea mi amor Pero al fin te encontré De a mí no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Por el amor En el pasado Y es que fui de tu tren Porque al fin te encontré Arriba los enamorados Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor Que al final sea mi amor Pero al fin te encontré Y no sé que me he equivocado Y fue en vano Por el amor En el pasado Porque solo a ti Solo a ti Te encontré Te encontré Y no sé que me he equivocado Y no sé que me he equivocado Pero al fin te encontré Y no sé que me he equivocado Que me he equivocado Ahí viene Venga, esas palmitas otra vez, venga Arriba, arriba Listo Desde el día en que te vi, sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan a la mente Siempre mente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte De locura, casi estamos igual De un día a otro, yo me morfí, yo me cansé Y que eres mi persona favorita Cada minuto de un lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Quédame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Viña Creo que porque se pasa y pasa el tiempo Aunque entre los trenes nunca pasará Lo nuestro Al menos eso siento yo De locura Casi estamos igual Igual De un día a otro, yo me morfí, tú me cansé Y ya eres mi persona favorita Cada minuto de un lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Quédame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaban listos para quererte Qué suerte como te fui a encontrar A ver ustedes dicen Y ya eres mi persona favorita Cada minuto de un lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Quédame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Otra vez, otra vez Y ya eres mi persona favorita Cada minuto de un lado es genial Y no hay nada en el mundo mundial Quédame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así soy yo ¡Y siempre así soy yo! ¡Y siempre así soy yo! Esa fue la presentación de Río Roma Primera vez aquí en el escenario De la Quinta Vergara Viña 2017 Este aplauso es para ustedes chicos Río Roma en Viña 2017 ¿Cómo está? Compadre ¿Cómo va la vida? Felices hermanos Felices hermanos Felices Esta noche siempre la soñamos Y hoy la estamos viviendo Y estamos disfrutando Cada Cada minuto de este ¿Qué tal la energía del público de Viña del Mar? ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo se siente? Se siente El público es Es entregado Es apasionado Es amoroso Y nosotros nos sentimos como en casa De verdad que sí José Luis Raúl Yo les quiero hacer una invitación A que escuchen un poco al público Me imagino que después de Tres días Aquí en la Quinta Vergara Saben lo que significa esto Porque esta noche Hay Gaviota de plata Para Río Roma Gracias Oh my God De verdad no lo podemos creer De verdad Muchisísimas gracias a todos Muchisísimas gracias Y mucha energía Siguen sobre el escenario Río Roma ¡Los amamos! ¡Gracias! ¡Seguimos tardando! Son nuestras personas favoritas Se los digo en serio Gracias Sigamos Oye José Luis Roma Tú que has compuesto tantas canciones Que hablan de amor ¿Con cuál de tus canciones Te casarías? ¿Con cuál de mis canciones Me casaría? Bueno Todavía no me Pienso casar todavía Pero Hay canciones como Me cambiaste la vida Mi persona favorita Todo cambió Que hice con Mario Don Para Camila Sí Pero yo creo que Si un día me caso Me casaría con esta canción Que viene a continuación Y que quiero hacer La invitación A un gran amigo Gran amigo Gran amigo chileno Que nos va a acompañar Un fuerte aplauso Para ese talentazo Él es Mario Guerrero Yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado Estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no quería Hoy mi pasado Es solamente Una buena lección Venga compadre Tú sabes Lo que yo siento Es estar Es estrellas Si no tienes La menor idea Te lo explicaré Contigo Si me perdería En cualquier laberinto Contigo Queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino Mi futuro Si no es de tu mano Cosíse todas las heridas En mi corazón Contigo No le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo Contigo Vida es tan sencillo Hacer las cosas Pero bien Y pase lo que pase Siempre Dormiremos Juntos Contigo Si me veo En cien años Aún amándote Mario Mario Qué tonto Cuando aseguré Que tú no existías No existías Qué triste Fueron esos días Sin tu cuerpo Aquí Qué bueno Que me acerqué A hablarte En ese día Qué hermosa Se ha vuelto Mi vida Hoy que te tengo A ti A ti Contigo Si me perdería En cualquier laberinto En cualquier laberinto Contigo Queda más que claro Es tan sencillo Hacer las cosas Bien Y pase lo que pase Siempre Dormiremos Juntos Contigo Si me duelen En cien años Aún amándote Si pase lo que pase Dormiremos Juntos Dormiremos Juntos Contigo Es tan sencillo Hacer las cosas Bien Contigo Si me veo En cien años Aún amándote Es que contigo Si me veo En cien años Aún amándote Cien Mario Guerrero Muchísimas gracias Río Roma Hermano se nos hizo Y sigamos Haciendo locuras musicales Arriba Chile Arriba Mario Guerrero Gracias Uff Que noche Neta Fue un día Como cualquiera Esa se la dedicamos a ustedes Porque ustedes Nos cambiaron la vida Hoy un día Como cualquiera Nunca olvidaré La fecha Coincidimos Sin pensar En tiempo Y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa Me atrapó Sin permiso Me robaste Tu corazón Y así Sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzamos Comenzamos nuestro amor Y dice Y dice Ahora Ahora solo Ahora solo tus labios Se sienten En mi piel Ya no hay dudas Aquí El mío se fue De mí Y todo gracias Gracias A ti Tan hermosa es por fuera Como nadie en la tierra Que en tu interior Habita la nobleza Y la bondad Hoy la palabra Tiene otra dimensión Día y noche Pido al cielo Por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol Que ilumina Todo Mi existir Eres mi sueño Perfecto Todo lo encuentro En ti Tú me ganaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se sienten En mi piel Ya no hay dudas Aquí El mío se fue De mí Y todo gracias A ti Queríamos agradecerles con la mirada A cada uno de ustedes Y pedirles el último favor Que enciendan la luz De sus celulares Enciendan todas las luces De sus celulares Vamos a hacer algo increíble Esta noche Aquí en la Quinta Vergara Luces de celulares Luces de celulares Arriba Más luces Más luces Más luces Piensen en esa persona Que les cambió la vida Que les está cambiando la vida O que todavía no la conocen Pero ahí viene Y se las va a cambiar Eso Seré increíble Que les está cambiando la vida Que les está cambiando la vida Que les está cambiando la vida Es mi sueño perfecto, encuentro en ti Me cambiaste la vida, porque estoy vuelto a creer Ahora solo tus rayos encerren mi piel Ya no hay duda, solo aquí, el bien se fue de mí Y todo gracias a ti A ti Y con esa imagen maravillosa comenzamos a despedir a Río Roma No nos cabe ninguna duda que no será la última vez que los vamos a tener sobre este escenario Hoy ha nacido un nuevo romance aquí en la Quinta Vergara José Luis, Raúl Esto es la prueba viviente, Rafael De que nunca, nunca hay que bajar los brazos Porque hay que luchar por esos sueños Por esos anhelos Por esas primeras veces Sobre este escenario Se cumple hoy día Con un público Que los aplaude así Se han robado nuestro corazón de verdad No saben No saben cuántos años, cuántas veces Platicábamos en los desvelos, en el estudio Pero un día estaremos en Villa del Mar Está increíble Por eso ahí están mis papás Por ahí están mis papás Que vinieron desde Desde Tulancimo, Hidalgo, México Porque siempre fue un sueño de toda la familia Este lugar es increíble De verdad, felicidades Tiene un lugar maravilloso Dios los bendiga siempre Escuchen el cariño del público Escuchen el cariño del público Porque cuando ustedes estaban en Los Ángeles Y dormían en un garage Dijeron Tenemos que pensar Con qué tenida Vamos a estar en Viña del Mar Con qué tenida Vamos a ir el día de mañana A los Grammys latinos Bueno Llegó este momento El público lo está pidiendo Y les da este aplauso maravilloso Y algo más La Gaviota de Oro para Río Roma Aquí está En frente suyo Estoy sin palabras De verdad Tanto que agradecer Quiero agradecer a mi hermano Primero que nada Raúl, gracias por aguantar Tantas locuras Gracias por caminar conmigo En este En este camino Que es hermoso Pero no es fácil Y nos costó años A la gente que nos está viendo En tantos países Nos costó años Y lo volveríamos a caminar Sin problema Porque nos hacen muy felices Gracias a los fans Gracias a la gente Gracias Gracias De verdad Los llevamos en el corazón José Luis Raúl Sabemos que hay una canción más Una última canción Queremos escucharla ¿Sí o no? ¿Podemos? Claro que sí Claro que sí Así se despide Río Roma Venga Gracias Esta es mi canción favorita Esta es mi canción favorita ¿Ya viste Laura? ¿Qué quieres? ¿Puedes hablar? No, no puedo hablar Estoy con alguien ¿Con alguien? ¿Pero cómo con alguien? Si apenas terminamos Pues sí Tú lo has dicho Terminamos Está bien, está bien No llamé para discutir Espérame tantito Entonces solamente Te voy a pedir un favor ¿Qué quieres? Ok ¿Qué pasó? Dime Dime Solo un favor Ok Dime 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 No lo beses como a mí No lo beses como a mí Sé muy bien que te vas Y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Sin formas de amar Soy humano y no entiendo No detengo tus anhelos De probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acarices nunca así Hoy te lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy lento por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte del vivir Yo sé que existe alguien más Yo sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y que no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí Pero no lo acarices nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Nunca lo acarices como a mí Por tu bien lo digo, ¿por qué si lo haces? Por tu bien lo digo, ¿por qué si lo haces? Te vas a acordar de mí Gracias Río Roma, Río Roma, Río Roma Raúl José Luis, hasta siempre Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial Pero ya volvemos con todo el backstage de Río Roma Aquí en Piña 2017 Vamos y volvemos, espérenos Intégrate y se parte de nuestras redes sociales Usando el hashtag Piña 2017 Mañana en Piña 2017 Olivia, Newton Josh Jaja Calderón Peter, Cetera Coméntanos en el hashtag Piña 2017 ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias.